Desde el comienzo de la humanidad, esta ha tenido una gran variedad de indiferencias. A causa de esto, el hombre se comenzó a defender con el uso de armas, haciéndose cada vez más con la creación y uso de artefactos y armamento altamente peligroso, con el cual, su poder de destrucción es capaz de aniquilar a la humanidad. Y sin duda, un artefacto con este gran poder son las bombas, que son capaces de causar grandes daños y miles de muertes, en cuestión de segundos. Pero dime algo. ¿Te has preguntado cuál fue la bomba más destructiva jamás creada? De eso tratará el video de hoy. Comencemos. La bomba del zar es el artilugio más potente y destructivo jamás creado por el hombre. La bomba del zar fue un desarrollo ruso que pretendía demostrar el poder ruso en la Guerra Fría. Este artefacto es una bomba de fusión en tres fases, las cuales son la fisión y la fusión. Ahora veamos cómo funciona esto. Para ello, la bomba comienza con una explosión causada por la desintegración de los átomos de uranio, de una forma muy parecida a las bombas nucleares de antes. A partir de esa energía se produce un proceso de fusión en el que tradicionalmente participa el litio, acompañado por un núcleo de plutonio y una cubierta de uranio. Esta parte está rodeada de una espuma de polietileno que permitía una subida alta de la temperatura. A su vez y como última fase, se produce de nuevo la fisión de los átomos, de una forma muy parecida a la primera etapa. Esto aumenta considerablemente la potencia. Ahora vamos a ver cómo fue usada esta bomba. El día de su detonación fue el 30 de octubre de 1961. Fue probada en la zona de pruebas militares en el archipiélago de Nueva Senla. Cuando fue hora de detonarla, los que la crearon quedaron perplejos. Su poder de luminosidad fue tan potente, que pudo ser vista hasta a una distancia de mil kilómetros. La nube expansiva alcanzó 4 kilómetros. La explosión interrumpió cualquier tipo de comunicación de radio por más de una hora. Para ponerlos más en situación, esta bomba tenía el poder suficiente para destruir entera una metrópolis como Nueva York. De acuerdo con expertos, esta bomba tenía una potencia de 50 megatones, esta registró la explosión termonuclear más grande y nunca vista por el hombre hasta hoy en día. Pesaba 27 toneladas aproximadamente y tenía unas dimensiones de 8 metros de largo por 2 de ancho. A causa de su potencia y especificaciones, esta no cumplía para ser utilizada en la vida real, porque su objetivo original de su creación era por investigación científica. Al explotar la bomba, esta elevó la temperatura a su alrededor a millones de grados, provocando ondas expansivas y de choque de 8 grados en la escala de Richter. La energía generada fue tan grande que fue capaz de hacer quemaduras de tercer grado a personas que se encontraran a 100 kilómetros del epicentro de la explosión. A continuación les mostraré unos ejemplos sobre qué pasaría si esta bomba explotara en la Ciudad de México. Teniendo en cuenta todas las especificaciones anteriormente mencionadas. Lo que ven aquí sería la área afectada por la explosión, con una estimación hipotética de más de 10 millones de personas muertas, y más de 6 millones de heridos. Esto en cuestión de minutos. Esto nos pone a pensar sobre el gran poder sin límites que tiene la humanidad. Ya que, como lo vimos en esta bomba, no te parece interesante que la humanidad haya podido crear algo así. Esto teniendo en cuenta que las grandes potencias internacionales posean este tipo de armas de destrucción masiva. Solo con imaginar que se desatase una gran guerra, como la que se tiene pensado hacer por los problemas en Corea de Norte. Ya que si estallase una guerra crítica, en tan solo unas cuantas horas, el planeta y la humanidad estarían acabados en su totalidad. Bueno amigos, esto fue todo por hoy. Dime en los comentarios tu opinión acerca de la bomba del SAR. Bien dicho esto. Cuídense y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.